hola cómo están todos y bienvenido a mi esga blog pues estoy por aquí porque quiero informarles que ya comenzamos a trabajar en la pared que le había informado en otro vídeo en cuanto a decoración te voy a mostrar que estamos estamos haciendo bueno pues ya pintamos la pared de color gris se acuerdan los cuadritos que había dicho de que tenía que poner una foto y peces eso viene pronto pero aquí estamos trabajando ya me puso puso los cables tuvo que romper aquí para poner los cables adentro para que no se vean por fuera en la otra parte por aquí salen esta tv va a ir en la pared y ya pintamos las maderas del mismo color de la pared estas son las que va a ir a lo largo y hacia los lados ya están pintaditas pronto vamos a empezar a ponerla en la pared aquí tenemos los materiales que estamos utilizando para hacer este proyecto tenemos este estilo cuchilla cerrucho este para cortar la pared esto encuentra el centro de la madera el detector esto lo pasa así en la pared entonces pueden encontrar dónde está el centro donde está la madera detrás de la pared muy bueno el corte que es para madera para que así cuando vaya a pintar pueda pintar sobre él en esta cajita trae el cerrucho esta base aquí donde tú vas a poner la madera y la vas a cortar en algo de 45 o 90 entonces estas son las cajitas que yo le mostré donde están saliendo los cables como pueden ver muy buenas estos son los materiales que estamos utilizando para hacer este proyecto stay tuned ok ya centralizamos poniendo la pieza que es donde va a estar enganchado la chile ok quiero explicarles algo no sé no sé me vi otras personas lo han hecho también pero que no teníamos esto puesto en la pared y estaban entonces conectados todos los cables aquí pero es que se surgió una idea y se compró esta que está aquí como pueden ver ok esta extensión entonces lo que hicimos fue que metimos esto dentro de la pared por ahí hacia adentro claro con los cables ya conectados aquí entonces los metimos dentro de la pared y lo único que se tuvo que sacar entonces fue el cable para que no se viera tanto este cable conectado en la pared en la pared perdón bien facilito ve bien que en que habitan la pared no se mueve para nada no se mueve para nada y así como podemos ver los cables también así esto no va aquí esto va hacia acá y eso va a estar todo escondidito la primera tabla como pueden ver ahora vamos a proseguir con la siguiente esto es lo que vino miren aquí se pone la madera diferente angle y el serrucho para cortar la madera esta es la caja ahora vamos a cortar cortamos la madera la que va en la parte de la pared donde se va a hablar y bien cortamos la madera la que va en la parte de la pared donde se va a hablar y bien que vean esto es bien importante esto bien esto se le mira todo para los que no tienen la pistola para clavos o sea que el que no tiene la pistola para clavos eso se puede usar estaba y Como pueden ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 1, 8, 4 líneas, me pones en el cancha también en el vlog. Como pueden ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 1, 8, 4 líneas. ¡Cuidado que eso me va a traer millones de millones! Me encanta también el mes. En la parte de abajo de la pared hicimos este ángulo de 45 grados, porque si lo cortamos y lo dejamos así, va a sobresalir sobre el borde que tenemos abajo. Por eso lo cortamos de esta manera. Mira cómo va quedando. Está quedando linda. Ya tenemos todo, todo ya. Ahora vamos a hacer los cuadrados. Cuidado a la vez que haya los cuadrados de la pared, como les dije, el que no puede comprar la frictora para los clavos es más económico y hacer la misma función. ¡De acuerdo! ¡Gracias! ¡Ya estamos en la sexta final! Ya estamos por terminar, bueno, por terminar esta parte. Luego falta el corky y volverla a pintar, así que mantéñase ahí. Comenzamos a ponerle el corky. Bueno, ya pusimos el corky. El corky. Mañana seguimos la segunda parte, ya que eso no acabó. Entonces, pues la pintaremos y pondremos todo en su lugar y se lo vamos a mostrar. Así que estén pendientes. Estamos sobrizando la textura de la madera con esto. Que no sea tan áspero. Ya llenamos todos los espacios entre la pared y la madera. Ahora vamos a pintar. Pues ya comenzamos a pintar. Bueno, pues ya terminamos. Como pueden ver, estoy en la parte húmeda, pero así quedó nuestra pared. A ver, vamos a proceder a poner la TV y la consola en su lugar. Ya se ve en la casa en la ciudad. La bahía está más alta. Ahora vamos a ver. Vamos a ver. La bahía está más alta. La bahía está más alta. Y ya se ve en las cuestiones de la calidad. Hasta la próxima. Ahora vamos a ver. Ya está. Ya está.